Otro sector con un conflicto por ahora sin solución, los docentes en la provincia de Buenos Aires. Hoy cuarto día de paro con movilización a la casa de la provincia de Buenos Aires. La polémica ahora por el acatamiento al paro docente, porque desde el frente de unidad docente emitieron un comunicado donde dicen que fue contundente la adhesión y que registra un promedio del 90% de acatamiento al paro. Por su parte, desde el gobierno de la provincia, las autoridades dicen que el acatamiento fue solo del 39%, un punto menos que el paro anterior y que hubo 179 escuelas cerradas. Bueno, motivo que igual no sería para celebrar, porque el gobierno bonaerense parece querer darlo a entender así, que hay menos acatamiento al paro. Más allá del número, la situación sigue siendo complicada, lo vemos a diario, no es una cuestión exclusiva de salario de los docentes, tiene que ver la infraestructura, un montón de problemas que tiene la educación en la provincia. Pero está en comunicación María Elisa Salgado, secretaria general de SUTEBA de Tigre. María Elisa, gracias por atendernos. Soy Mariano García Rallini y Somos Noticias. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Bien, terminando una jornada de un gran paro docente en la provincia de Buenos Aires. Sí, ustedes no comparten eso que dice el gobierno, el 39%, para ustedes el acatamiento fue más alto. De ninguna manera, el acatamiento del paro fue mucho más alto que, te digo, que los paros del inicio del ciclo, no inicio del ciclo lectivo, del 5 y 6 de marzo. El gobierno se desespera los días de paro en hacer números, en pedirle a los directores, con desesperación, porcentaje de cuántos docentes paramos para sacar estos números mentirosos, en vez de desesperarse por todo lo que está pasando en la educación pública de la provincia de Buenos Aires. No solamente un aumento salarial que no alcanza para nada, porque vos ponete a pensar que una maestra con 24 años de antigüedad, que es el máximo de antigüedad posible en la provincia de Buenos Aires, gana 16.400 pesos. Está por debajo de la canasta básica que se necesita para no ser pobre. Y aparte de eso, la cantidad de cursos que están sin cubrir, grados sin desdoblar, ni hablemos de las obras, todos esos números que la provincia de Buenos Aires no le presta atención. Digamos, no la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María Eugenia Vidal. Claro. ¿Cuál es la negociación? ¿Cómo se sale de este estado? ¿Dónde la provincia dijo 10% por el primer semestre se revisa, más presentismo, más algunas cuestiones más? Los docentes dijeron que no. ¿Cuál es el número que plantean los docentes cuando se sientan a discutir con el gobierno? Bueno, nosotros desde la lista multicolor, que conducimos distintas seccionales en la provincia de Buenos Aires, estamos planteando que se tiene que discutir a partir de 17.000 pesos de salario básico, porque nuestro salario tiene solamente un tercio que es básico, todo el resto son sumas, algunas sumas en gris, digamos, que son sumas que aportan a la obra social de la jubilación, pero no a nuestra antigüedad y a otras bonificaciones, aparte de sumas en negro. ¿27.000, dijo? 27.000 pesos, sí. Nuestro planteo es porque tenemos que tener un salario que supere la canasta básica de pobreza. Un docente no puede ser pobre, y la verdad, con los salarios que paga la provincia de Buenos Aires, la mayoría estamos por debajo de la línea de pobreza, no podemos acceder a los bienes culturales mínimos que necesitamos como docentes. Claro. Salgado, ¿qué le dicen a la gente que los cuestiona por la metodología de la protesta? Este día que perdieron los chicos de clase, después no se recuperan, muchas familias que no tienen nada donde dejar a los chicos, porque tal vez mucha gente coincide en el reclamo, los apoya, pero no comparte la forma del paro docente. Dicen, ¿no hay otra forma de protestar? Es que hay tantas otras formas de protestar y que las llevamos todas adelante, porque esto no empezó el 5 de marzo con el inicio de clases, esto empezó desde noviembre, que se viene planteando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de los sindicatos a nivel central, reunirse por la paritaria salarial, y que aparte hay tantos días de clases que se pierden por la falta de condiciones en las escuelas. Vos ponete a pensar que, por ejemplo, la Escuela Técnica Nº 5 de Tigre es una escuela enorme, que está en construcción desde junio del año pasado, y esos chicos todavía no empezaron taller, por la desidia de la Dirección General de Escuelas, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa con la primaria 25 de Tigre, distintas escuelas que ustedes mismos han dado las noticias... Sí, sí, lo vimos. ...contando qué es lo que sucede. Lo vimos con los edificios a medias, con una cosa insólita. Pasan los gobiernos y nadie lo arregla. Entonces, cuando si el gobierno quiere discutir los días de clase que se pierden, se pierden muchísimos días de clase en faltas de ellos. Y nosotros la herramienta que tenemos, como tantos otros trabajadores, es el paro, es paralizar las actividades cuando decimos basta. No podemos seguir sosteniendo un salario que no alcanza para vivir. ¿Y qué le dicen a los padres? Comprensión, les piden ayuda, porque es difícil para los padres no mandar a los chicos a clase, y después la calidad educativa, ¿no? Esto supera a los docentes, pero el pibe que no fue hoy perdió un día, el que fue a la escuela privada le saca una luz de ventaja enorme, entendiendo todos los reclamos que ustedes hacen, que por cierto son válidos y tienen razón en la mayoría de ellos. Claro, mira, por un lado por la calidad educativa podemos decir que es en parte, porque en la escuela pública se hacen grandes esfuerzos para enseñar a todos, a diferencia que en las escuelas privadas, que muchas veces se cumple con un programa pero no todos aprenden. Y después, cada vez más, hay un gran apoyo hacia la lucha docente, porque no solamente nuestro salario, lo que en este momento se está discutiendo, también se está discutiendo cómo continúan o no las escuelas de adultos, por ejemplo, porque hay un cierre de las escuelas de adultos. ¿Qué pasa con la educación especial? ¿Qué pasa con los edificios de las escuelas? ¿Qué pasa con la calidad educativa de los chicos? Te puedo decir que, por ejemplo, acá en Tigre tenemos muchas escuelas que los niños han empezado primer grado y deberían tener una maestra, y es casi el mes de mayo y todavía no tienen maestra designada. Ah, es una locura. María Alicia, lo último, ¿cómo sigue esto? ¿Puede haber un nuevo paro en el próximo tiempo? Sí, nosotros, de hecho, tenemos mandato de continuidad en las acciones. Para la semana que viene, el 3 de mayo, estaremos realizando una acción en la Jefatura Regional, por todos los reclamos de los bachilleratos de adultos, los cursos que no crearon, cursos que quieren cerrar, superpoblando otras aulas. Este viernes tenemos un plenario de delegados, y desde la lista multicolores hemos resuelto impulsar un paro provincial el 10 de mayo, con movilización a la plata, porque el 8 de mayo cobramos los trabajados en el mes de abril, y tenemos que decir también que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no abonó todavía muchos sueldos de los que hemos trabajado en marzo, y ese es otro eje de lo que estamos reclamando. Así que habrá continuidad de acciones. Confirma esto, el 10 de mayo hay otro paro en la provincia, de todos los docentes. El 10 de mayo estamos proponiendo de la lista multicolor hacer un paro provincial y movilización a la plata. Pero todavía no está confirmado por el frente de unidad ese. No, todavía no. Este paro lo debatiremos en las asambleas y plenarias que estamos convocando, porque como todo lo decidimos desde las escuelas y los que llevamos adelante las medidas que somos los docentes.